Río Aguirre, Carrera Se le va a mostrar Lazo, Carrera, vino para Lazo ¿Cómo viene? A ver, centro de Lazo para Juan Martín Atento en el cierre Villalba Tiene que ir a buscar Pancho Pereira Y va contra Aguirre, el lateral será defensivo y será para el Juve Corríjanme si estoy diciendo mal el apodo Pero hemos leído mucho y es el Juve, ¿no? Sí, señor Más allá de ser el equipo que toma el protagonismo, la iniciativa Ya una particularidad que debemos señalar de Douglas Es muy rápido cuando sale de contra Fíjense ustedes cuando tiene la pelota un jugador por un costado Siempre hay dos o tres que pasan a toda velocidad Y desesperadamente casi por el otro Pasó en la de Carrera cuando iba a esperar Y en la anterior con Canuto y con Martín Lo tiene clarísimo Javier Tavares en el fútbol para todos Un poco más de 15 minutos, 0-0 Douglas Y Juventud Unida de Guayhuaychú 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 Y Juventud Unida de Guayhuaychú